Empezamos la tercera reunión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos por inicio la tercera reunión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana siendo las 12 horas con 19 minutos de hoy 9 de diciembre del 2021. Bienvenidos, el presidente municipal no se encuentra con nosotros, ahorita leemos la justificación. Regidora, regidores de la Comisión Edilicia y los asistentes que nos acompañan tanto en las redes sociales como aquí de manera personal. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día, que es lectura del orden del día, lista de asistencia, declaración de quórum legal, lectura en su caso y aprobación de la minuta de la segunda sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, celebrada el 8 de noviembre del año en curso. Entrega del informe de actividades de octubre y noviembre del 2021 de la comisaría. Comunicaciones que nos han llegado y asuntos varios. Señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Si están por la afirmativa, por favor, levantad la mano. Como el regidor presidente, que es aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, secretario. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número 2, que es lista de asistencia misma que se les pasó para su firma, por lo que le solicito, secretario técnico, nombrar lista de asistencia, por favor. Sí, como lo indica el regidor presidente, para antes doy cuenta de los oficios que se recibieron a esta regiduría y de los cuales me voy a permitir dar lectura. Oficio número SP, diagonal B, V, Y, S, V, V, 470, diagonal 221. Toda la Jalisco, jueves 2 de diciembre del 2021. Abogado José Amado Rodríguez Garza, regidor municipal, presidente de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Con el gusto de saludarle, me dirijo a usted por instrucción del ser presidente municipal, Paz Sergio Armando Chávez Dávalos, para comentarle que por compromisos de agenda adquiridos con anterior, no le será posible asistir a la sesión de Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, programada para el día jueves 9 de diciembre del presente año. En virtud de lo anterior, por este medio y por indicaciones del alcalde, solicito que se justifique su inexistencia ante los integrantes de dicha comisión. Sin otro particular a que preferirme de momento, me despido reiterando mi atención ante cualquier comentario adicional al respecto. firma, atentamiento 221 del año de la independencia, licenciada Verónica Ravivianida, sepulva de Velázquez, secretario particular. También me voy a dar cuenta del oficio de sala de regidores, oficio RMMM 150 2021, asunto al que se indica, abogado José Amado Rodríguez Garza, presidente de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, por medio de la presente, le envío un cordial de salud y aprovecho por firmarle que por presión en la agenda, me es imposible asistir a la sesión general de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, que usted preside misma, que tendrá verificativos ya por el 9 de diciembre del año, un curso de las 12 horas en sala de sesiones. Sin más, por el momento, me despido reiterándole la cordial de mi participación y colaboración a la que tenga a bien detenida, quedando en sus órdenes para cualquier comentario al respecto. Firma el regidor Juan Manuel, Manuel Nájera Martínez. ¿Es para someter al regidor a la justificación de inocencia? Se somete a su aprobación la justificación de las inasistencias, tanto del presidente municipal como del regidor Nájera. Si están así, en la afirmativa, levantad la mano, por favor. Como regidor presente, que es aprobado por el número de los presentes. Voy a continuar nombrando lista de asistencia. Abogado José Amado Rodríguez Garza. Presente. Maestra Laura Liliana Olea Frías. Presente. Doctor Alejandro Buenroso Hernández. Presente. Se informa el regidor al presidente que están la mayoría de los integrantes de la comisión. Agotado el punto anterior, pasamos al punto número 3 del orden del día, que es declaración de quórum legal. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la comisión, por tanto, se declara quórum legal y con validez a todos los asuntos a tratar en este lugar. Continúe con el orden del día, secretario, por favor. Sí, como lo indica el regidor al presidente, agotado el punto anterior, pasamos al punto número 4 del orden del día, que es lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la segunda reunión ordinaria de la Comisión Elicia de Seguridad y Previsión Ciudadana, celebrada el 8 de noviembre de año. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta. Toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con anticipación vía electrónica. Sí, sí, sí. Por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura de la minuta. Informo al regidor, presidente, que es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúe con el orden del día, secretario, por favor. Sí, agotado el punto anterior, pasamos al punto número 5 del orden del día, que es entrega del informe de actividades que nos hizo llegar la Comisaría de Seguridad. En su carpeta se encuentra el informe de actividades que me entregó el comisario y el coordinador de Seguridad Pública. En él se encontrarán los meses de octubre y noviembre del año en curso. Si pueden revisarlo y si existe algún comentario, en la próxima sesión lo podremos ver con gusto. Les anticipo que es una comparativa del año anterior, en el mismo mes, y lo que se ha hecho en este año. Y son interesantes los números. Les voy a dar un ejemplo. que en el delito de robo a casa habitación, en el año pasado tuvimos 62, y este año tuvimos solo 21, en el mes de octubre y noviembre, en los dos meses. y en el año pasado hubo 62. El robo a cuentavientes, en el año pasado, en los dos mismos meses hubo dos, y con nosotros hubo uno. En carga pesada, el año pasado no se detuvo ninguna persona, y en este año ya se detuvieron a cuatro personas. Por lo tanto, pues los números están hablando por sí solos. Entonces, si se dan a la tarea de analizar, pues yo creo que la delincuencia en este momento va a la baja, y eso pues nos favorece como seguridad pública. Continúe con el orden del día. Si, agotado al punto anterior, pasamos al punto número 6 del orden del día, que es comunicaciones recibidas o enviadas. Me voy a permitir dar cuenta del oficio que fue enviado por esta presidencia de la regiduría. Sala de regidoras RJARG 049-2021. Asunto, solicitud, informe mensual. Licenciado Miguel Magaña Orozco, coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia presente. Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de solicitar tenga bien revitir a esta regiduría el informe mensual de actividades de la dependencia a su digno cargo, esto con la finalidad de estar en posibilidades de dar el informe correspondiente en la próxima reunión de Constitución y Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, el próximo jueves 9 de diciembre del 2021. Señor, otro particular, ¿en qué referirme? Me despido de usted con un cordial saludo. Atentamente, abogado José Amado Rodríguez Garza, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Continúa con el orden del día, secretario técnico, por favor. Es punto de la correspondencia. Sí, como lo indica, regidor, pasamos al punto número 7, que es asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto vario que quiera comentar o quiera hacer uso de la voz? Para informarles que los dictámenes de comisión, como ustedes ya se dieron cuenta, fueron presentados en la sesión de ayuntamiento celebrada el día 25 de noviembre del año en curso, siendo únicamente los siguientes. Reforma, modificación y o adiciones al reglamento de policía y buen gobierno del municipio de Tonalá, Jalisco. Reforma, modificación y adiciones al reglamento de protección civil de Tonalá, Jalisco, reglamento interno de la coordinación del Gabinete de Seguridad y Prevención y Servicios de Emergencia de Tonalá, Jalisco, reglamento de los servicios de atención prehospitalaria y en cuanto a los dictámenes y documentos de los manuales de organización y operación, fueron enviados al presidente municipal para su revisión y aprobación, ya que tal y como lo señala el transitorio sexto del reglamento del gobierno y la administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es una facultad que tiene el Ejecutivo. A continuación, me voy a permitir presentar al ingeniero Mauricio, que nos acompaña aquí, el mismo que nos hará la presentación de los brazaletes de vida, por lo que les solicito, regidores, aprueben conseguirle el uso de la voz. Si es así, le déjame la mano. Estamos de acuerdo. Es aprobado por los nuevos pacientes. Gracias. Adelante, ingeniero. ¿Puedo oírme de plato? Sí, por favor. Bueno, el tema del pulso de vida lo venimos trabajando desde una ocasión que estaba ahí en C5, en Trapapa, pero ahí se fue por otro lado en la cuestión, con la comisaría. Aquí lo que estamos presentando es un dispositivo que cumpla con el requisito y el requerimiento que la sociedad pública pide, que es la protección a las mujeres con violencia. El dispositivo básicamente cumple el requisito de cuando la mujer se sienta en peligro o haya veas o agresora o semifareja, acciona un botón, lo que ya sabemos de la mecánica, y emita una alerta GPS con coordenadas y con llamada activa a diferentes números. Por ejemplo, comisaría, patrulla, más cercana con un algoritmo que diseñé para que le llegue más rápido y no se tenga que triangular, sino que llegue de forma instantánea. Entonces vamos a empezar con la presentación. Las copias del dispositivo como siempre hay que empezar por ello. Lo primero es un botón touch, va a tener un botón touch, está por llegarme ese botón touch. Es un botón touch inteligente que puede detectar si la persona está nerviosa o no y una vez que lo programe pues ya, se puede incorporar. Luego, también contiene obviamente baterías de tipo lipo de litio que son muy aguantadoras en términos reales porque emiten todo el tiempo geolocalización en tiempo real y se puede hacer tracking, se puede hacer seguimiento sin problemas y sin problemas de tensión, tensión eléctrica. Tiene un integrado programado por mí, está programado por mí y tiene un algoritmo que está diseñado, lo puedo modificar como los requerimientos me lo pidan si quieren que ejecute algo diferente lo puedo ajustar y lo dan. Y GPS y módulo GCN. También hay otra forma de echarlo a andar, también lo que estoy trabajando ahorita de forma paralela y prácticamente ya está, es tratar de quitarnos el módulo GCN para que no, igual, más ahorros para la comisaría y sería por ondas de radio, ondas de radio que no tienen ningún costo para el municipio, pero de momento este es con GCN, con plan de datos. Bueno, empezamos con el funcionamiento, el funcionamiento básico. Primero tenemos un código de instrucciones, no los voy a marear mucho con eso, simplemente es decirles que se está ejecutando en una placa pequeña un conjunto de instrucciones programadas para que se lleven a cabo las siguientes cosas. Ese código de instrucciones que programé va a ir directamente a un integrado programado, es una computadora pequeñita que todo el tiempo está procesando información. ¿Qué tipo de información? Bueno, la principal información que necesitamos gestionar es coordenadas en GPS. Todo el tiempo va a haber una comunicación y de vuelta de un módulo GCN, perdón, GPS, que está compartiendo información con el integrado y que mediante el algoritmo desarrollado se pueda gestionar donde está la víctima o la persona en peligro. Siguiendo el segundo módulo más importante que es el GCN. Digamos que aquí el cerebro principal es el integrado, tiene dos módulos aleatorios que son GPS y GCN. Los datos que está gestionando el cerebro principal son coordenadas y es el módulo GCN. Todo eso está siendo procesado con el código de instrucciones que programamos. ¿Para qué? Bueno, al final cuando este dispositivo haya enviado las actualizaciones y el algoritmo al integrado principal, el módulo GCN se encargará ya de enviar mensajes con coordenadas a la patrulla, comisaría o a donde se requiera. Yo lo puedo modificar. Y bueno, protocolo, son dos protocolos. Este pulso es un poco diferente al de Zapopan, este tiene más cositas. Este, por ejemplo, primer protocolo el que todo el mundo conocemos es pulsamos, la mujer que está en peligro, pulso, envía la alerta al algoritmo mediante el algoritmo de mensaje y llamada y pues a la patrulla le va a llegar la localización en su smartphone. Para eso también desarrolló una aplicación, una aplicación justamente nomás para comisaría, con el logotipo, los botones y todo para comisaría, de tal manera que sería como una especie de Uber, pero de seguridad. O sea que cada patrulla va a tener una aplicación instalada en los celulares de los policías, de los comandantes y le van a llegar las alertas de donde se haya pulsado. También hay un algoritmo que igual en Zapopan no lo tienen es que puedo programar cuál es la patrulla más cercana. O sea que si bien se puede triangular sería idóneo ahorrar tiempo en la llamada de peligro y el algoritmo se va a encargar de enviar la patrulla que está más cerca y también sin ocupados o sea que no está ocupada esa patrulla esa unidad. Siguiendo protocolo 2 también hace otra cosa ¿qué pasa si se corta la llamada? ¿qué pasa si lo tira y ya no lo pulsó? ¿qué pasa si está nerviosa que se cortó la llamada? No hay problema porque en el protocolo 2 si se corta la llamada si se corta la geolocalización no hay bronca porque bueno pues el policía o el comandante o cualquier otra persona autorizada puede hacerle una petición en términos informáticos es un hacking ético la policía puede hackear el pulso de la víctima y estamos pidiéndole geolocalización es decir la policía lo que hace es que al cortarse la comunicación por cualquier motivo para no quedarnos incomunicados bueno pues la policía hace una petición mediante la aplicación que traen los policías o que van a traer y pedimos geolocalización de la víctima nos llega y el pulso la emite de regreso o sea que técnicamente tampoco ocuparíamos mucho de la víctima es decir si la víctima por algún motivo no pudo accionarlo por cualquier situación también el policía puede acceder a su geolocalización como si como si la persona estuviera ahí ¿sale? esto es como un poco como contestar una llamada ¿sí? y bueno las dimensiones del pulso lo hice lo más corto posible para no enfadarlos mucho con datos técnicos pero el pulso lo estamos diseñando ahorita en 3D tiene más o menos estas dimensiones podríamos reducirlo un poco más estamos viendo la posibilidad de reducirlo todavía más sería 2.2 centímetros por 3.1 por 4 pequeño y y recargable como un celular y bueno este lo hice lo más corto posible para no marearlos con datos pero no sé si hay alguna pregunta y ahí traigo el dispositivo en prototipo para hacer una prueba pues sí todo claro ¿cómo lo entiendes? sí traigo la aplicación no sé si la quieran ver este la aplicación de Android que es la diseña para las botones sí claro este esta aplicación es como una especie de aplicación tipo Uber es aquí el logotipo de la comisaría me tomé la libertad de bajar el logotipo para enviar sí este bueno aquí la excelente aquí por ejemplo abrimos la aplicación el policía en caso de que se corte pues va a pulsar este botón busca el contacto y este nos va a llegar coordenadas de latitud y longitud aquí y el punto donde hay que ir con eso la patrulla otra cosa que estaba olvidando si me lo permiten es qué pasa si si el policía no llegó o por algún motivo o no fue o lo que sea pues muy fácil el pulso va a seguir emitiendo geolocalización a menos de que llegue el policía con la víctima y apachuró un motor y ya en ese momento se da cuenta se puede levantar un reporte de que sí llegó de que ya está ahí porque se dejó de emitir la geolocalización para obligarlo para obligarlo a que llegue la aplicación hacen los policías nada más entonces la traería en las patrullas para que se fuera como una especie de uber pero solamente para los pulsos y eso se le entregaría a cada víctima así es si el pulso se le entregan a las víctimas así es y igual se le da una orientación ¿y es un cuadro o qué? si es un cubito traigo una simulación en 3D es un cubito que puede ser modificado la forma y yo nomás lo diseñé un poco para entregar un prototipo pero puedo podemos modificarlo lo que ustedes me dicen a veces estamos queriendo estamos quito si, pequeño si, 4 por 3.1 por 2.2 es una cajita pequeña aquí está sería más o menos así ese es el renderizado en 3D se ve grande pero no es pequeño es un botón dice pulso de vida ¿y se cuelga o se pega? si, se cuelga se puede colgar estamos trabajando ahorita quisiéramos decir alguna prenda que lo traiga dentro para que no sea solamente un accesorio y no sea observable exacto sí, sobre todo eso exacto excelente muchas gracias gracias si hay una pregunta con gusto gracias muchas gracias ¿un comentario? ¿algún comentario? no pues no felicidad también muchas gracias ingeniero muchas gracias muchas gracias gracias continúa secretario técnico con el orden del día por favor sí, como le indica el presidente pasamos al punto número 8 del orden del día que es clausura de la reunión y establecimiento de la fecha de la próxima sesión siendo las 12 horas con 40 minutos el día 9 de diciembre de 2021 se da por clausurada la tercera reunión ordinaria quedando abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria correspondiente muchísimas gracias por su asistencia gracias